... El primer viaje después de la pandemia estuvimos en contacto con los compañeros y las compañeras pero con la virtualidad y por los grupos de Whatsapp y la verdad que se hace muy difícil poder establecer un vínculo solo desde ese lugar entonces lo mejor siempre es lo presencial el mate en mano, el café, un poco de carne si hay una sopa así que bueno, aproveché la invitación que nos hacen los compañeros y compañeras de Malarue así que en primera escala San Rafael de pasada y vamos para allá pero bueno, creo que también vienen compañeros y compañeras para allá y tendremos un rato donde charlar, intercambiar analizar y proyectar Sí, así me dicen, así que veremos con qué nos encontramos pero entiendo que es un punto de llegada de un proceso que los compañeros y compañeras vienen llevando de producción y de cooperativismo bueno, nosotros va a ser un orgullo porque a pesar de la distancia seguimos gestionando y obviamente los compañeros y compañeras le ponen el cuerpo y esperemos que no solamente sea ese proyecto sino otros proyectos dentro de la provincia que puedan alcanzar y optimizar el trabajo de los compañeros y los compañeros en las diferentes localidades los que venimos dentro del marco de la federación la gran mayoría no tiene planes, digamos en los términos que nos plantea el discurso hegemónico o sea, no tenemos acceso a los programas de empleo y seguimos trabajando y generando retiros y oportunidades de trabajo así que creo que hay que potenciar de la mano del Estado Nacional en la mano del Estado Provincial donde se puede y si no, generar las condiciones para que en algún momento el Estado Provincial o el Municipal entiendan que hay sectores organizados que lo que hacen es desarrollar prácticas laborales y agregarle valor al trabajo los lugares donde es propicio eso hay que fortalecerlo y donde no, hay que generar las condiciones para que entiendan que no es tan difícil lo que quieren nuestros compañeros y compañeras es trabajar para llevar el par a la mesa para que nuestros hijos tengan educación o tengan salud podamos tener una vivienda digna no es tan difícil